Bueno, muy buenas noches. Estamos en vivo, como siempre, jueves. Y la verdad, Julieta, ¿cómo estás? Qué jueves, buenas noches. Qué jueves. Hay inusualmente muchísima gente en el canal. Así que si escuchas algo es por eso. Hay mucha gente. Sí, sí. Tal cual, mucha gente. Y tenemos muchos temas que tienen que ver con la semana del parto respetado, que tienen que ver con la política, con, bueno, cuestiones... Con la producción también de té. Con la producción de té. Creo que ahora, dentro de un poquito, es el Día Mundial del Té. El sábado próximo, el 21. Bueno. Y con números de cuántos somos, ¿eh? ¿Sabemos cuántos somos? Atentos, porque sabemos cuántos somos. Por lo menos un número estimativo. Más de 47 millones de argentinos. El número que se dio a conocer hace un ratito nada más. En breve, los detalles. Muy bien. Juan, Juan Guajardo, vení, 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 vení. Juan Guajardo es el director ejecutivo. ¡Wow! Y uno de los creadores... Ay, esperá que no sea donde me apago, vení acá, vení. ¡Torky Mobility! ¡Se asusta! No, no quiero, no, no quiero... No, está bien. Ah, está bien. Que pase, que pase. ¿Está bien ahí o quieren un poquito más acá? ¿Está bien así? ¿Para qué? Bueno. Está perfecto, me dicen. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, ¿esta es tu criatura? La última criatura. La última criatura, no la primera, digamos. Se estrenó acá en posadas. La vimos el fin de semana pasado en la ecoferia, digamos, en la cotanera. Sí, sí, en la ecoferia. Bueno, estamos viendo qué es, pero contanos vos qué es en realidad, cuál es el concepto de este vehículo. Bueno, es un vehículo de logística de última milla, que tiene la particularidad que tiene solamente 85 centímetros de ancho, que permite circular en ciclovías, y tiene tracción a pedal, asistencia eléctrica en las dos ruedas traseras, y paneles solares para cargar la batería de litio mientras se va circulando. Mirá que bien. Es una especie de trinorma, por decirlo así. Claro, es un híbrido entre tres partes para reducir al mínimo la cantidad de batería y de motor que se necesita para traccionar. El objetivo, el fin para el cual fue creado, cuál es, logística, transporte. Claro, esto es todo lo que es logística comercial, de paquetería, entrega a domicilio. Bueno, más adelante va a haber otras versiones para transporte de pasajeros. Ah, qué bien. ¿Y esto qué capacidad tiene? Claro, ¿cuántos? Bueno, esto puede llevar 300 kilos de carga y 1,5 metros cúbicos de volumen. Y más, obviamente, el pasajero que lo va a conducir, el conductor. Y en Buenos Aires nos están pidiendo para hacer mini ambulancias, patrulleros. O sea, las funciones van a ir en base a lo que vaya surgiendo en el mercado. A ver, tengo un par de preguntas sobre este vehículo, pero hay que hablar también de su antecesor, que es el que está atrás, que es un vehículo... Es el que creó todo, digamos. Es el primero, ¿no? Es a pedal. Sí, a pedal. Ese tiene también una capacidad de un metro cúbico, pero es para colgar los bolsones. Ahí lo estamos viendo bien. Ah, claro. Los bolsones de los recuperadores urbanos que en casi todo el país o se hace traccionando a pie o traccionando a caballo. Mirá, qué importante. La idea de esto es erradicar la tracción a pie y a caballo mediante el pedaleo. Y obviamente en ciudades como esta, que tienen muchas subidas y bajadas, tenemos una opcional de motorización eléctrica que te ayuda al pedaleo. Qué bueno, o sea, erradicar los carritos populares, carritos de tracción a sangre. Sí, sí, claro. Que tan cuestionada está, pero que hasta el momento medio que no le encuentran la vuelta para reemplazarlo, ¿no? Mirá qué bien. Sí, estamos vinculándonos con muchas proteccionistas en todo el país. Justo volviendo a Buenos Aires, vamos a pasar por Concepción del Uruguay, que hay una ONG que se llama Ayuda Animal y está trabajando en conjunto con Tecobe Mimba, que es también un santuario de animales. Entonces la idea es canjear el triciclo por los caballos y resguardar los caballos y que vivan libres. Quiero saber qué autonomía tiene la batería en el caso de hasta dónde se puede ir. Este lo hemos usado 50 kilómetros con una carga de batería cuando no teníamos el panel solar. O sea que ahora, mientras vos vas andando, el sol te va alargando la vida útil, o sea, la carga de la batería capaz que puede llegar a 70, 80. Ahí está. Eso es importante porque acá en Misiones se está trabajando mucho con la energía fotovoltaica. Utilizando esta posibilidad, digamos, de cargar los paneles solares, ¿cómo funciona? ¿Qué autonomía tiene? ¿Qué posibilidades tiene un vehículo así? Bueno, esto tiene dos grandes ventajas. Una, que mientras vos circulás, la energía que capta del sol lo entrega directo al motor. Entonces, supongamos, si los motores consumen 20 amperes, pero los paneles están captando 6 amperes, la batería está entregando 14 y el sol está entregando directo 6. O sea que ya está consumiendo menos la batería. Y cuando vos lo estacionás, está todo el tiempo captando esa energía del sol y la está cargando. Entonces, una batería que la tenés que cargar en 2, 3 horas, capaz que la podés cargar recién en 5 o capaz que en todo el día ya la cargaste. Qué interesante. ¿Es accesible desde el punto de vista? Para adquirirlo. Este modelo en particular, que es para un uso más comercial y demás, va a rondar 1.200.000 pesos. Y el triciclo para recicladores ronda 300.000 pesos. Ah, bien. ¿Cómo viste la receptividad en Misiones? Acá se está trabajando mucho, tenemos un Ministerio de Cambio Climático, sé que estás en contacto con el Ministro Malagrida, digamos. ¿Cómo ves un poquitito la receptividad de la provincia a este tipo de soluciones de transporte? Bueno, mucho más abierta y mucho más con propuestas concretas de desarrollarse desde emprendimiento a PYME y a empresa. O sea, nosotros venimos trabajando hace 5 años en Capital Federal y las ayudas son muy tibias, muy para la foto y queda ahí. Entonces acá yo sentí como que hay un interés, no sé si es porque la gente se conoce más, o sea, hay como una unidad entre todas las personas, pero ni bien se enteraron de esto, nos invitaron y nos están proponiendo beneficios, ventajas como para poder difundir esto y poder empezar a fabricar desde acá para todas las zonas. Estaba por preguntar eso, tenemos un parque industrial, si había alguna posibilidad de que estos vehículos se puedan fabricar acá, bueno, lo están viendo. Estamos viendo el mercado, o sea, qué potencial es el mercado como para fabricar de acá y que haya un mercado cercano a este como para que justifique venirse e instalarse, pero es una oportunidad que no nos dieron todavía en ningún lugar del país. Eso te iba a preguntar, es la primera vez que salen de Capital y se vinieron para acá por el interés que despertó. Tal cual, sí, sí, al ser un emprendimiento y algo que por ahí rompe un poco el paradigma de la movilidad, o sea, estamos atentos a cualquiera que esté disponible a que reciba cuál es el diferencial que proponemos, porque muchas veces el beneficio está pero no lo ven o están acostumbrados a usar camiones, camionetas, o bueno, en el caso de los caballos y demás, y dicen no, no, con esto estoy bien y no se animan a dar ese paso, a ese cambio. Yo me quedé con una pregunta que tiene que ver con cómo funciona, ¿a qué velocidad puede ir con batería, digamos? Esto está limitado a 25 kilómetros por hora, porque todo lo que es la ley de bicicletas eléctricas, si te pasás de esa velocidad ya estarías siendo una moto eléctrica, no una bicicleta. Bien, bueno, interesantísimo, pero los dos vehículos, me parece muy interesante también un poco el concepto del primer vehículo que es eliminar, porque la verdad que si hay una cosa horrible de ver, son esos carritos tirados con esos caballos. No, no, es tristísimo, tristísimo. Por favor, la parte es divertido de manejar, o sea. A ver, ¿por qué no prueban? Yo quiero, yo tengo pollera, pero prueben, 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 prueben que tenemos que cerrar en el bloque, así que ustedes tienen que sacar estos vehículos de acá, chicos. Yo me voy a subir, me encanta. Alguien tiene que hacerlo. Diego es sumamente valiente. Este se maneja de, yo lo había visto. Primero agarrate de los manurios. Tené cuidado, Diego, no te queremos perder. Con el decorado te lo pido. Ah, pará, primero entiendo, entiendo, entiendo. Y ahora vos pedalías y el mismo cuerpo es el que te va a dar la dirección. Entiendo, entiendo. Ah, está, no es fácil, ¿eh? Vamos, Diego, ¿eh? Tiene toda su cuestión. No, vos podés. Vamos, sí. Bien. Ahora me voy derecho a la pantalla. Ah, sí, bueno, te mirá. Ah, sí. ¿Cómo freno? Ah, mirá. Ahí está. Esto es una cuestión de equilibrio, digamos, de poder encontrarle la voz. Sí, te ejercita abdominales, oblicuos, todo. Está bueno, ¿eh? Y te ejercita todo, ¿eh? Encima, te ejercita todo. Buenísimo. Nos vamos, ya venimos con otro tema enseguida. Dale, ya venimos.